Sí, la verdad que volvió la vida de lo más chiquito el club, que eso estaba bueno. Se estaba extrañando, aparte los chicos ya hacía bastante que querían venir, pero bueno, por toda la situación estaba todo parado. El sábado hicimos una primera práctica con algunos chicos, una reunión de padres como para informar. Y bueno, hoy ya se volvió a los días habituales, que es martes y jueves, a partir de las 6 y 6 y media de la tarde. Bien, contame César, ¿qué categorías estuvieron arrancando en el día de hoy? Y hoy empezó Escuelita hasta M9, a las 6 de la tarde, con el profe Sebastián Lejano. Y después de M10 a M14, de 6 y media a 7 y media, que están Leo Miño, Gustavo Muni y Elima Falchini. Bien, bien, bien. ¿Qué importante es justamente que los chicos de Escuelita vengan justamente a realizar las prácticas aquí? Porque además es como una iniciación que tienen con este deporte. Vemos que también los profes le inculcan justamente la pasión justamente por el rugby, que llega desde temprana edad y que eso está muy bueno. Sí, nosotros en el club, gracias a Dios, tenemos todos chicos que son del club, exjugadores, o jugadores todavía del plantel superior. Todos colaboradores, que bueno, obviamente que lo hacen por amor a la camiseta, por amor al deporte. También traen a sus hijos a entrenar, así que eso también es toda la familia de lo que es el club. Así que, no, la verdad que muy contento porque aparte, obviamente es un poco la vuelta a esta rara normalidad, ¿no? Seguro. Y también qué bueno es para los chicos que sabemos que la iniciación en el deporte siempre genera lazos de amistad. Y eso está muy bueno que no se pierda. Sí, sí, el deporte es salud, es vida y más asociado por ahí a, como somos los argentinos, a un color, a una institución que nos trae pasión y nos trae una identificación, ¿no? Bueno. César, por ahí, si algún padre está escuchando, ¿tiene todavía opciones para que su hijo por ahí practique en alguna de las categorías, digo? Sí, sí, acá en el club está todo abierto para todo el mundo, se puede empezar cuando quieren. El deporte es para todos, para todas las edades y todos los tamaños y todos los chicos. Así que, bueno, les invitamos a todos, al que quiera sumarse, a hacer este deporte tan maravilloso, que se acerquen a más y que se sumen, tranquilos, a probar. Lo último, César, por ahí un poco más general, ¿cómo viene la mano el rugby para este año? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, me imagino que también pensando, por lo menos en primera, en la reanudación de las competencias. Sí, ahora está planificado algo para marzo arrancar con algún torneo amistoso, algunos encuentros, para empezar a probar, porque, bueno, este es un deporte bastante duro en el sentido del contacto y, bueno, tenemos que de nuevo, de a poquito, empezar a, después de todo un año sin poder hacerlo, tenemos que volver un poco a la actividad y, bueno, supuestamente a fines de marzo, principios de abril, ya empezaría una actividad, un torneo, pero acá regional, de la zona nada más. Sí, seguro, seguro. O sea que preparándose para todo lo que se viene, que esperemos que sea diferente, porque el 2020, lamentablemente, fue muy complicado para todos los deportes, pero para el rugby, que también tiene mucha importancia física, me imagino que también. Sí, sí, tal cual, tal cual. Para nuestro deporte y yo creo que para toda la sociedad fue difícil, fue dura, porque, bueno, uno necesita la recreación, necesita de dispersar, de hacer algo que le gusta y la verdad que fue bastante duro en ese sentido, así que contento de poder volver a hacer algo. Bueno, César, muchas gracias y, bueno, que tengan un excelente 2021. No, por favor, gracias a vos, saludos a todos los que están en la tele mirando y, bueno, invitamos a todos los que quieran sumarse que se acerquen nomás a divertirse.